¡Limlin! Hoy presentamos... Un día del circo Hoy los niños se divierten jugando al circo ¡Joggie, Joggie! ¡Ta ta ta! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Tarán! ¡Ja ja ja ja! ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¿Me lo prestas? Yo tengo algo para ti... justo aquí ¿Me lo prestas a mí? ¡Y a mí por favor! ¡Y a mí también! ¡A mí! ¡A mí! ¡No amigos! ¡Miren qué bien lo hago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Meili, ¿te encuentras bien? Sí, pero mi disco se arruinó. Meili rompió todos los juegos. Yo quería jugar con el disco. ¿Pero no íbamos a compartir los juguetes? ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Un pequeño payaso me contó que ya no pueden jugar al circo. Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo Plim Plim. ¡Sí! ¡Sí! Y ustedes amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim 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 ¡Sí! ¡Si! 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 Tu tu Tuni sube al cielo ¡es queñal! Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al mar de rango del circo! Aquí podremos preparar nuestra función, pero antes… ¡Si! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Es muy divertido! ¡Que hermoso Meily! ¿Me lo prestas? ¡Si! Y después a mi por favor! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Pero Meily! ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Oh! ¡Meili! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡El aro desapareció, Plim Plim! Mmm… ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Mira! Creo que allí se están divirtiendo. ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Guau! ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Claro Plim Plim! Podemos compartir los juegos. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Acuarela! ¡Juguemos juntas! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo es compartir! Compartir, compartir ¡Eres la llave para abrir! ¡Un tesoro de verdad! ¡El amor y la amistad! Compartir, compartir Compartir, compartir ¡Con amigos soy feliz! ¡Creceremos, crecerás! ¡Serás grande de verdad! Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir ¡Con amigos soy feliz! ¡Creceremos, crecerás! ¡Serás grande de verdad! ¡Serás grande de verdad! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Un circo mágico! ¡Sí! ¡Y ustedes! ¡Y ustedes! ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que siempre nos podemos divertir si sabemos compartir ¡Pero este juego es mío! ¡Feliz! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Cometas en el aire! Hoy los niños están armando una cometa Mmm… ¡Listo! Los felicito niños, armaron una hermosa cometa ¡Genial! Ahora vamos a lavarnos las manos mientras se seca el pegamento ¡Sí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oooh! Mmm… 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 ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Maestra Arafa, ¿dónde está la cometa? Mmm… Debería estar aquí. Mmm… ¡Qué curioso! ¡Bam! ¡Nuestra cometa desapareció! Mmm… ¡Seguro que tú la perdiste, Meili! ¡No, tú! ¡Oh! Niños, con pelear no resuelven nada. Mmm… Sí, igual seguimos sin nuestra cometa. ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué jugaban? Armamos una cometa, pero desapareció. Mmm… Conozco el lugar favorito de las cometas. Tal vez allí puedan encontrarla. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu-tu-tu-tuni sube al cielo es genial. Tu-tu-tuni baja al fondo del mar. Todo un mundo nuevo vas a descubrir. De la mano de tu amigo Plim Plim. ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de las cometas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos colores! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí podremos encontrar la cometa! ¡Pero están todas muy altas! ¡Saltemos bien alto para atrapar alguna! ¡Y ustedes, salten con nosotros también! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Bam! ¡Ayuda! ¡Es…es que no puedo! ¡Ah! 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 ¡Bam! ¿Por qué no nos ayudaste? Es que… ¡Miren! ¡Nuestra cometa! ¡Ahh! ¡Estaba aquí! ¡La encontramos! ¿Qué les parece si juntos la atrapamos? ¡Sí! ¡Pero está lejos! ¿Cómo la atraparemos, Plim Plim? Mmm… Solo necesitamos… una cuerda. ¿Cualquiera? ¿Hasta una rota y con pegamento? ¡Claro que sí! Yo tengo una, pero se quedó pegada a mi mano. Mmm… Fui yo quien perdió nuestra cometa. ¡Oh! ¿Por qué no nos has dicho nada? No quería que se enojaran conmigo. Lo siento, amigos. Mmm… ¡Muy bien, Bam! ¡Has dicho la verdad! ¡Recuerda que somos amigos! ¡Prueba ahora, Bam! ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡A recuperar nuestra cometa! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Oh! ¡Gracias, Plim Plim! ¡Oh! Amigos, ¿me ayudan a sostenerlo? ¡Sí! ¡Sí! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Sí! 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 Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Sí! 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 Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Sí! ¡Y ahora miren! ¡Oh! ¡Genial! Y ustedes amigos ¿Qué tan alto van a llegar diciendo la verdad? ¡Hasta la próxima! Cuando decimos la verdad Cosas maravillosas pueden pasar ¡Oh! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos La búsqueda del tesoro Hoy viviremos una gran aventura Jugaremos a la búsqueda del tesoro ¡Oh! ¡El mapa de un tesoro! Sí, al seguir las pistas podrán encontrarlo ¡Juntos lo lograremos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡Yo lo encontraré primero! ¿Están listos? Sí, tenemos todo lo necesario A mí no me hace falta nada ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Oh! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡El mapa se ha arruinado! ¡Y vamos a buscar el tesoro juntos! ¡Oh! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¡Oh! 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 Me contó un pajarito ¡Que quieren encontrar el tesoro! Sí, pero nuestro mapa ya no sirve Y no podremos encontrarlo Mmm… ya veo Conozco un lugar donde podremos hallar el tesoro ¿Vamos? ¡Sí! Y ustedes amigos ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Tierra a la Vista! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos a la isla del tesoro! ¡Oh! 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 ¡Increíble! Con este mapa podrán hallar el tesoro que buscaban ¡Oh! ¡Sí! ¡Nuestro tesoro! Juntos podrán encontrarlo ¡Comencemos la búsqueda! ¡Hogi! ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Hogi? ¿Hogi? ¿Alguien lo ha visto? Mm-mm ¿Dónde estará? ¡Hogi! ¡Hogi no está! Mm-mm ¡Aquí tampoco! Mm-mm ¡Según mis cálculos! ¡Hogi debe estar perdido! ¡Debemos ayudarlo! Mm-mm ¡Solo debo encontrar el camino hacia el tesoro! ¡Oh! ¿Pero cuál será? ¡No importa! ¡Igual podré encontrarlo! ¡Hogi! 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 ¡Mi tesoro! ¿Hogi? ¿Dónde estás? ¡Hogi! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Junto a Plim Plim! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis amigos! ¡Oh! ¡Hogi! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Creí que podía yo solo! ¡Hogi! ¡Somos un equipo! ¿Podríamos encontrarlo juntos? ¡Sí! ¡Juntos! ¡Miren! ¡El mapa marca el camino! ¡Oh! ¡Busquemos el tesoro! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡El tesoro! ¡Genial! ¡Soy el Pirata Bam! ¡Lo logramos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como grandes amigos! ¡Qué lindo, qué bonito tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno, qué divertido poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo, qué bonito tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno, qué divertido poder compartir tu amistad! ¡Qué lindo, qué bonito tener muchos, muchos amigos! ¡Para reír y cantar, compartir y soñar qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Y ahora, miren! ¡Guau! ¡Oh! ¡Un barco! ¡Sigamos nuestra aventura! ¿Y ustedes, amigos? ¿Qué aventuras van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que el tesoro más grande es nuestra amistad. ¡Podría haberlo encontrado yo solo! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Hoy presentamos... ¡Todo suena bien! En el aula, los niños están creando instrumentos con materiales reutilizables. ¡Oh! ¡Oh, por reutilizar! ¡Mmm! Sorbetes, cartones... ¡No me gusta! ¡Este botón servirá para mi tuba! ¡Sonará increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aprende de mí, Nesho! ¡Oh! Es que aún no lo terminé. ¡Oh! No me gusta. Son residuos. No sirven para ser instrumentos. ¡Oh! ¡No hay más materiales! ¡Qué curioso! ¡Este es un trabajo para el detective, Nesho! ¡Aquí no están! ¡Aquí tampoco! ¡Ni aquí! ¿Qué buscan? ¡Los materiales! ¡Desaparecieron de la mesa! ¡Oh! ¡Pero! ¡Sólo había residuos! ¡Maili! Niños, ¿ya terminaron sus instrumentos? ¡No! ¡Maili arrojólos! ¡No! ¡No se puede armar nada bonito! ¿Por qué no utilizamos estos? Porque estamos aprendiendo a reutilizar y así ayudamos al planeta. ¡Ahora no podremos terminarlos! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me cantó un pajarito Que ya no tienen materiales para armar sus instrumentos Conozco un lugar donde podremos seguir jugando Arafa, ¿podemos ir? Por supuesto Plim Plim ¡Sí! ¿Y ustedes quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque del Reciclado! ¡Oh! 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 ¡Con los materiales mágicos del parque podremos armar nuestros instrumentos! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¡Qué hermosos materiales! ¡Aquí podré armar mi xilofón! ¡Oh! 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 Entonces sí podemos armar bonitos instrumentos! ¡Ya! ¡Oh! 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 Igual que un granito de arena, como una gota en el mar, somos parte de este mundo, el planeta es nuestro hogar, todos debemos cuidarlo, un poquito cada cual! ¡Oh! 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 Todo ahead. ¡Oh! El planeta es nuestro hogar. Todos debemos cuidarlo, un poquito cada cual Todos debemos cuidarlo, el planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar ¡Y ahora miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos qué van a reutilizar hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que reutilizar puede ser muy divertido Mmm no me suena ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Al Espacio Exterior! En el aula nuestros amigos juegan a ser astronautas ¡Descubramos el universo! ¡Oh! 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 Nesho ¿Me ayudas con mi traje por favor? Mmm Nesho Sin mi traje no puedo ser un astronauta ¿Me ayudas? ¡Ahora no puedo! ¡Estoy explorando aquí! ¡Oh! 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 Niños ¿Qué sucedió? ¡Nesho arruinó los planetas! ¡Estaba explorando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Me contó un astronauta Que jugaban con los planetas Pero se arruinaron Y yo no pude jugar Plim Plim Mmm… ya veo Conozco un lugar donde podremos seguir jugando Arafa ¿Podemos ir? Por supuesto Plim Plim ¡Sí! Para este viaje Tuni necesita mucha energía ¿Ustedes amigos quieren ayudarnos? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¿Muy seguros? ¡Sí! ¡Claro que sí! Es pequeño, es gigante, es fascinante ¡Sí! ¡Sí! Con tus manos y mis manos vamos adelante Ya le pide su energía ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Sí! Todo Tuni es una aventura ¡Gigante! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Planetas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Que alguien me pellizque! ¡Ouch! ¡Oh! 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 Con estos propulsores mágicos ¡Podrán jugar y divertirse! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Cómo funciona? ¡Nesho! ¿Me ayudas a usar mi propulsor, por favor? Estoy explorando, Bam. ¡No puedo! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, amigos? ¡Mi traje no funciona! ¡Oh! Y yo no pude jugar, Plim Plim. Mmm… ¡Ya veo! ¡Creo que Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Amigas! ¿Me ayudas, por favor? ¡Claro, Hoggy! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Bam! ¡Lo siento! ¡Te ayudaré con tu propulsor! ¡Tienes que presionar los dos botones juntos! ¡Oh! 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 ¡Gracias, Nesho! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerza! ¡Sí, sí! ¡Daremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando, vamos a crecer, con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer. Ayudando, 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 ayudando somos mucho más, dando alegría crecerá la amistad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. Ayudando, ayudando, vamos a crecer, con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer. Ayudando, ayudando, somos mucho más, dando alegría crecerá la amistad. ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y ustedes amigos, a quién ayudarán hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos lo divertido de ayudar a nuestros amigos. ¡Oh! ¡No de nuevo! ¡Oh! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Un regalo para Rafa! Hoy es mi cumpleaños y creo que nuestros amigos quieren hacerme un regalo. ¡Hola! Encontré el mejor regalo para Rafa. ¡Es redondo, como una pelota! ¡No! ¡Mejor miren el mío! ¡Es un rectángulo, como un libro! ¡No hay regalo más dulce que el mío! ¡Tiene forma de triángulo, como una porción de pastel! ¡El mío es el más colorido! ¡Es un óvalo, como una paleta de colores! ¡El mío es el mejor y tiene forma de cuadrado, como una foto mía! ¡El mío le va a gustar más! ¡Es más lindo el mío! ¡Pero el mío es el mejor! ¿Qué sucede? ¿Por qué pelean? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡El mío primero! ¡No! ¡El mío es el más bonito! ¡Abra el mío primero! ¡Yo debería ser el primero! ¡Yo no quiero que abran mi regalo! ¡No, no, no! ¡Si se pelean yo no quiero ningún regalo! ¡Me pone muy triste que no sepan compartir! Mmm… 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Gracias Plim Plim! Pero… ¿Por qué está triste Arafa? ¿Ustedes saben? Mmm… Mmm… ¿Qué les parece si le hacemos un regalo que le devuelva la sonrisa? ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Quieren devolverle la sonrisa a Arafa? ¡Sí! ¡Claro que sí! Viajaremos con Toonie para festejar el cumpleaños de Arafa. Pero antes… ¡Juntemos todos los regalos en la bolsa mágica de la amistad! Mmm… Yo no quiero poner mi regalo. Mmm… ¡Yo llevo mi regalo! Y yo también. ¡Mi regalo puede romperse! Mmm… ¡Yo no lo dejo! ¡Aaah! Por las dudas yo también llevo el mío. ¡Aaah! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué no enciende? ¡Mmm! ¡Claro, Wichiwi! El combustible de Tuni es la alegría. Y si todos se pelean por los regalos, Tuni se queda sin energía. ¡Eso es! ¡Pongamos todos los regalos juntos! ¡Sí! ¡Yo quiero viajar! ¡Yo también! Mmm, yo no quiero poner mi regalo en la bolsa. Si Hoggie no puede compartir, Tuni no va a encender. ¡Vamos Hoggie! ¡Todos los regalos juntos! ¡Bueno, no sabía! ¡La bolsa mágica nos acompañará! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Tuni recuperó la energía! ¡Sí! Y ahora podemos viajar gracias a nuestras sonrisas. Son, son, son sonrisas, sonrisas son. Son, son, son sonrisas, sonrisas son. Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor. Son pequeñas gotas de amor en medio del corazón. Son, son, son son sonrisas, sonrisas son. Son, son 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 sonrisas, sonrisas son. ¡Llegamos! ¡Qué maravilloso lugar! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Cuentos! ¡Donde están las historias más fantásticas! ¡Cuántos libros hermosos! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Cuántos libros para leer! ¡Sí, tengo hambre! ¿Soplamos las velitas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Cantemos juntos! Hoy es tu cumpleaños Arafa feliz cumpleaños Ya diste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños Arafa feliz cumpleaños Otra velita vas a soplar Festejamos un año más ¡A soplar! ¡Bravo Arafa feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias niños! ¿No se olvidan de algo? ¡Oh sí! ¡El regalo! ¡Sí! ¡El regalo para Arafa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! ¡Wow! ¡La bolsa creó un cuento mágico con nuestros regalos! ¡Wow! ¡Un cuento mágico! Es una historia sobre nosotros ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Había una vez Un mundo mágico Y ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos Que compartir es mágico Señorita ¿Va a abrir el mío primero? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Hoy presentamos ¡Cumpleaños de Meili! Hoy es el cumpleaños de Meili Y sus amigos le darán un hermoso regalo ¡Sí! ¡Ábrelo! Es tu regalo Meili ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Gracias amigos! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Vamos a jugar con la pelota! ¡Mía! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo es jugar con mi pelota! ¡Ja! Nosotros también queremos jugar Meili ¿Con qué? ¡Con la pelota! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Pero me la regalaron ustedes! ¡Es mía! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se arruinó! ¡Ya no podré seguir jugando! ¡Y nosotros tampoco! ¿Y ahora? ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños Meili! Mmm… Gracias Plim Plim Pero… ¿Por qué están tristes? Mi pelota se arruinó Y no vamos a poder jugar Mmm… Conozco un lugar donde podremos divertirnos juntos ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al cumpleaños de Meili! ¡Oh! ¡Increíble! Que alguien me pellizque ¡Es un hermoso lugar para festejar! ¡Cantemos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ustedes! ¡Canten con nosotros también! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Ya viste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó ¡Sí! ¡Sí! Hoy es tu cumpleaños Meili feliz cumpleaños ¡Si! Otra velita vas a soplar ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Siii! ¡Oh! ¡Meili! ¡Atrápala! ¡Mi pelota! ¡Gracias Plim Plim! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Esta pelota ya no me gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pelota! ¡Juguemos! ¡Toma Nesho! ¡Ah! ¡Meili! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede Meili? ¡Plim Plim! ¡Con esta pelota ya no quiero jugar! ¡Es fea! ¿Por qué no pruebas compartirla con tus amigos? Mmm… Mmm… ¿Quieren jugar? ¡Ah! ¡Sí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Atrápenla! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡A mí, a mí! ¡Qué lindo es jugar con amigos! ¡Sí! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora Y ahora ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! Y ustedes amigos Y ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos Hoy aprendimos Que cuando compartimos Nos divertimos más Es hora de compartir el pastel ¡Vamos por 같습니다! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Quiero más Plim Plim Quiero más Plim Plim ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Gracias!